Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019, como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspician este programa. Estas vacaciones de invierno, Córdoba está preciosa. Vení a recorrerla con tu familia. Disfruta la naturaleza, la gastronomía y el entretenimiento. Córdoba Pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación, se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, Ciudad. Más servicios en Morón. En pocos días llegaremos al 100% del territorio con cloacas. Así cumpliremos con un esperado anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Si se trata de armar un equipo, en 3 de febrero tenemos uno de 345.000 vecinos. Sí, somos un montón y todos tenemos algo en común. Siempre vamos para adelante. Soy Diego Valenzuela, Intendente, y estoy orgulloso de ser parte de este equipo. Municipalidad de 3 de febrero. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro. Municipio. San Fernando informa en 60 segundos. Avanza la restauración del Palacio Otamendi y comenzó la creación de un nuevo teatro. El Intendente Juan Andriotti visitó los trabajos de preservación del edificio histórico del siglo XIX y el inicio de la obra de un nuevo teatro municipal para 500 espectadores. Junto a un espacio verde constituirán el Paseo Cultural Otamendi. Andriotti afirmó que cuando esté terminado, cambiará la dinámica de la ciudad con su gastronomía y centros comerciales. Continúan los operativos de poda correctiva en San Fernando. Todos los días se realizan trabajos para cuidar al arbolado público, despejar las luminarias y prevenir obstrucciones a las cámaras de seguridad. La temporada comenzó con operativos desde la calle Quintana hacia Chacabuco y de Avenida del Libertador hasta Mancilla, aunque se sigue respondiendo a los pedidos del teléfono gratuito del Centro de Atención Vecinal 0800-777-6864. San Fernando. Una ciudad que se renueva. Un espacio dedicado a los temas que emergen de la sociedad, la política y la cultura, junto a un equipo de profesionales. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Hugo Machiavelli. Estamos aquí para comenzar un nuevo live. Hoy con el doctor Gabriel Latman, quien además trabaja aspectos de la medicina que son muy interesantes, porque es coach, porque además fundó una organización que justamente se dedica al trabajo con la salud en términos generales. Me estoy ubicando, perdón. Y eso nos permite tener una conversación muy propicia para este momento, que demuestra que por delante tenemos una nueva normalidad y a la vez estamos claramente insertos todavía en medio de la pandemia. Gabriel Latman, que ahora se va a conectar con nosotros, es médico, es CEO de CardioFood, es fundador de Sameb, es coach y tiene mucho para contarnos en esta etapa, a ver si se une en instantes. Ahí está. A ver, solicito. Ahí estamos, entiendo que... Vamos a arrancar. Ahí está. Hola, Gabriel. ¿Cómo andas, Hugo? Buenas tardes, ¿eh? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Bien, bien. Con un look más informal, como corresponde, después de trabajar y también, por supuesto, de entrenar, tenemos esta posibilidad para que otros puedan participar. Yo le contaba a la gente que te conoce, a través de las redes, venís invitando a que se sumen justamente a tu agrupación. Contanos, Gabriel, bien cómo se llama, yo tengo ahí los datos, pero contálos vos, ya que te tenemos y que te... Bueno, por supuesto, en nombre de los seguidores y de todas las personas que les interesa, te agradezco este contacto para compartir un buen rato de charla. Bueno, primariamente quiero agradecerte a vos, para mí es un placer poder hablar con vos. Tuvimos la suerte de hablar personalmente, telefónicamente y también en el noticiero y obviamente es un prestigio para mí por hablar con un periodista de tal nivel como vos, porque realmente, bueno, principalmente nosotros siempre queremos fomentar y que des este espacio a fomentar un estilo de vida un poco más saludable del que vamos llevando. Viste que vos también como periodista te gusta ver los números, cuáles son los datos, qué, por qué dice esto, tan mal está el mundo. Y bueno, lamentablemente en Argentina la cuarta encuesta de factores de riesgo habla que estamos mucho peor que años atrás. O sea, en Argentina tenemos 60% de la población con sobrepeso y obesidad. En Argentina, ¿eh? Estamos hablando de que más del 70% de la población es sedentaria. Sedentaria, bueno, el sedentarismo. Estamos hablando de que la gente no se mueve. Literalmente no se mueve, no hace ningún tipo de ejercicio. Después hay un consumo muy elevado de bebidas azucaradas y de ultraprocesados. Cuando hablamos de un producto ultraprocesado es un paquete con un producto adentro que tiene un montón de ingredientes que desconocemos, que probablemente no sean aptos para el consumo humano. Después la encuesta habla de que hay más hipertensos. Hay más gente que, bueno, el tabaquismo bajó un poquito, pero el alcohol aumentó. Especialmente la población joven. Ahí habla de qué rango abarca encima los 18 años. Cuarta encuesta nacional de factores de riesgo. Lo pueden buscar. Se hizo en el 2019 y los resultados son muy malos. De hecho, nosotros en el ranking de salud estamos por debajo de Estados Unidos. O sea, el primero es España. España tiene como un muy buen sistema de salud y una mortalidad más baja, pero Argentina realmente está decayendo. Aparte, uno ve los sistemas médicos. Los sistemas médicos no son sistemas de salud, sino que son sistemas de enfermedad, Hugo. ¿Qué quiere decir? Nosotros atendemos enfermos, pero al sano no le ofrecemos absolutamente nada. O sea, es como que descartamos a la persona sana y el sano termina medicalizándose. Que eso también es muy frecuente, medicalizar la vida. Entonces, como introducción, es muy importante entender en el contexto en el que estamos. Y esta encuesta de factores de riesgo que estoy hablando, y acá la gente está preguntando, fue antes de la pandemia. La pandemia reaudizó todo. O sea, la gente duerme más, peor, lo que se llama el corona insomnio. La gente fuma más. ¿Cómo se llama? Corona insomnio. O sea, lo que fue pasando es que la gente no dormía porque, claro, estaba en su casa encerrada, no gastaba energía, comía mal, comía mal en los horarios. Y esto obviamente termina pegando duro también al sueño. Lo cual es un círculo vicioso, no virtuoso, que empieza. Que dormís mal, te levantás tarde, comes mal, estás en tu casa, te estresás, fumás y fumás, tomás alcohol, comes ultraprocesados, no cocinás en casa, y eso genera esto, una escalada de enfermedades. Y lo que estamos viendo ahora es esta consecuencia, esta ola que trae el COVID-19, que es más obesos, más diabéticos, más hipertensos, más depresión, más ansiedad. La salud mental de la gente está detonada realmente. Esto es cierto. La gente está muy desganada. Y además el contexto país, ¿no? De evaluaciones, el contexto económico, político. Y todo eso impacta directamente sobre nuestro estilo de vida y sobre nuestra salud. Gabriel, si tuviésemos la posibilidad de diseñar un plan rápido en el marco de las posibilidades que nos brindan las redes, que es la forma en la que la gente hoy también tiene información, cada vez más ocupan un lugar importante, las redes sociales en nuestras vidas, incluso en el universo de los medios y en el informativo particular. Pero digo, si tuviéramos chances de simplificar algunas ideas para compartir con nuestra audiencia o con quienes están del otro lado, que están acá, digamos, en esta mesa. Sí, sí. ¿Vos qué decís? Que la alimentación y, por ejemplo, la actividad final, yo entreno, perdón, perdón, tal vez la autorreferencia puede ser valiosa o no. Pido las disculpas del caso porque nunca corresponde, pero lo digo en pos de que en una de esas la gente dice, pero mira vos, sí, yo todos los días, en algún momento del día, entreno 45 minutos a una hora. Y para mí eso es tan importante o más a veces que el resto de las actividades que llevo durante el día. De hecho, es tal vez el mejor momento del día y después de ese movimiento algo pasa en el que me renuevo y me dan ganas de seguir. Digo, eso es tan o más importante que la alimentación. Hay que comenzar por esos dos temas. Hay que ir primero al médico y empezar. Ayudanos, iluminanos esta cera de tinieblas que vivimos, sobre todo con el tema de la pandemia y el encierro. Me encanta, me encanta. Mirá, Hugo, la gente que va a ver ahora vivo, y seguramente mucha gente lo ve después, lo guarda, ¿cómo empezar, no, esto? ¿Cómo reiniciar nuestro cuerpo hacia la salud? Que uno terminó dándose cuenta en esta pandemia que sin salud no hay nada, ¿no? Esto que vos decís es muy importante, pero también es muy importante entender que una de las prescripciones más eficaces, más económicas y de altísimo impacto es la alimentación. Y en la alimentación nosotros buscamos lo que se llama plant-based nutrition. Plant-based es una alimentación integral, integral hablamos de entero, o sea, de que el producto sea entero. Y para que la gente del otro lado entienda, una zanahoria es una zanahoria, una manzana es una manzana. Esto está claro. Ahora, un jugo de manzana en un sobrecito realmente no es manzana verdadero, eso es un ultra procesado de manzana. Y así con cada cosa. Entonces, integral habla de alimento entero, más plantas, más vegetales, menos productos procesados, menos grasas, menos azúcares. Y de esa manera nosotros podemos potenciar los platos que ya comemos y empezar a mejorar nuestra salud. Ahora, lo que vos hacés está espectacular. Todos los días hacés ejercicio. Pero hay gente del otro lado que no hace nada de ejercicio. Como te dije, una altísima cantidad de argentinos no hacen nada de ejercicio. ¿Cómo empezar? Bueno, empezar a moverse, contar la cantidad de pasos. Nosotros en el celular, aunque no lo puedan creer, hay una aplicación que cuenta la cantidad de pasos. Entonces, todo lo que se pueda controlar y medir se puede mejorar. En este caso, los pasos. En el otro caso, más plantas, más vegetales, más verduras. Hay gente que no come. Yo tengo pacientes de 65 años que nunca probaron un brócoli. Hubo, literalmente, nunca probaron un brócoli. Y cuando empezaron a comer más verduras, más frutas, se han revertido la diabetes. Le mando saludos a Oscar si lo está viendo. Y hay un montón de pacientes ahí del otro lado que hicieron cardiofuga. Veo un montón de gente que realmente ha mejorado su salud solo agregando más vegetales. También comiendo un poco menos lo que se llama desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Ese dicho está muy bueno porque si cenás menos, haces lo que se llama un leve ayuno, porque el cuerpo tanta comida tampoco necesita, más vegetales y descansar. Los seis pilares, Hugo, son la alimentación plant-based, que hablamos, el ejercicio físico, donde nosotros perdonamos más de 150 minutos de ejercicio aeróbico por semana y dos a tres veces de ejercicio anaeróbico, o sea, de fuerza semanalmente. Meditación y estrés, eso es importante, eso es muy muy importante. ¿Por qué? Porque ya está reprobado el mindfulness, la meditación, la concentración, la oración, la conexión con algo mejor. Funciona. Sí, 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 eso está muy probado. Lo que tiene la medicina de estilo de vida es que está muy bien, no está floja de papeles. Esa es la realidad. Definir la medicina de estilo de vida, a ver. Esperá que no te escucho bien, ¿eh? No te escucho muy bien. A ver, si son... ¿Recuráis? A ver, habla vos, Hugo. Hola, hola, ahí. Ahí sí, debe ser mis auriculares. A ver, ahora voy a poner también unos... Ahí está, ahí te escucho bien, ¿eh? La medicina de estilo de vida es una nueva especialidad médica que trajimos desde Estados Unidos. Esto nace en el Colegio Americano de Medicina de Estilo de Vida. Ahí está. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos cada 15 segundos hay un infarto. Esta es la realidad. Y acá en Argentina cada 15 minutos se coloca una estrenotera. Pero la medicina de estilo de vida, para que la gente entienda el concepto, es aplicar técnicas, prescribir hábitos saludables para prevenir, revertir y tratar las enfermedades crónicas no transmisibles. Esa es la definición del Colegio Americano de Medicina de Estilo de Vida y del Colegio Latinoamericano y de la Sociedad Argentina de Medicina de Estilo de Vida, del cual tengo el gusto de ser vicepresidente y socio fundador. Pero realmente nosotros lo que buscamos es un mundo más saludable. Entonces, a través de seis pilares altamente evidenciados científicamente que tienen beneficios. Nadie te puede decir de que comer más vegetales, más frutas, más verduras, más granos enteros, más legumbres, tiene un efecto nocioso de la salud. Por lo tanto, nosotros ya evidenciamos con un montón de estudios, no sé, el estudio de las enfermeras, el estudio adventista, el estudio EPIC, podemos citar miles de estudios. Pero realmente está muy evidenciado que esa alimentación, de hecho la Guía Europea de Cardiología, esta semana, sacó una evidencia 1B, para que la gente entienda 1B es una súper evidencia de que comer más sano, más saludable, más plantas, tiene un efecto beneficioso sobre la enfermedad cardiovascular. Uno, dos. Sí. Ejercicio físico, relax, lo que estoy hablando de estrés, meditación, descanso, reparador, eliminación de sustancias tóxicas y el ejercicio físico que ya habíamos nombrado, que es fundamental. Esos seis pilares son básicos, básicos. Conectividad, conectividad y sentido de vida. Ese sería el sexto, conectividad y sentido de vida. Ahí están preguntando. Nos preguntan, sí, ¿no? El tema del gimnasio, de los resultados. Es interesante, ¿no? Porque claramente uno puede observar ciertos resultados y entrar en un círculo. Me permito compartir esto en el sentido del entrenamiento. Hice el profesor de boxeo, incluso en su momento, y allí se hablaba, venían médicos a hablar, de las mejoras que uno obtiene físicamente cuando entrena. Ahora, del mismo modo, cuando cambia la alimentación, uno puede, como se dice habitualmente, desinflamarse. Eso más el gimnasio, un entrenamiento, producir resultados que sean como la zanahoria, digamos. Somos bastante perros al estilo de Pavlov, ¿no? De nuestra conducta. A veces que necesitamos estimularlos, por lo menos a mí me pasa. Y en ese sentido, ¿está bueno encontrar como el estímulo que me lleva a un siguiente paso? ¿Cómo se logra eso, Gabriel? Sí, nosotros en medicina estereoidal que llamamos son baby steps, son pasos bebé, porque todo necesita un proceso de, un hábito tarda aproximadamente entre 21 días, 30 días, en asentarse en nuestro cuerpo. Ah, mirá que interesante. Entonces, si vos le metés muchos cambios al cuerpo, el cuerpo probablemente lo rechace, porque nuestro cerebro está tendiendo hacia la comodidad. O sea, uh, ¿quiere hacer ejercicio? Uh, ¿quiere comer más sano? No. Nosotros somos perezosos per se. Entonces, para instalar el cambio, por eso están las etapas del cambio. Nosotros tenemos una etapa pre-contemplativa en la que quizás estamos con un sobrepeso importante, fumamos, no hacemos ejercicio, dormimos mal, comemos mal. Tomar alcohol. Y vemos este vivo, por ejemplo, y dice, ah, mira, está diciendo algo pre-contemplativo, pero la verdad, en mí no voy a hacer nada. Claro. El segundo paso es contemplativo. Ah, vi el vivo y creo que algo voy a empezar a hacer. Algo. O algo de lo que ahí dijeron, o algo de lo que ahí dijeron, cuerpo inflamado. Claro. Me bajé la aplicación, esa de pasos. O lo que sea, algo me está pasando de este autodiagnóstico en el que no estoy descansando bien, o no estoy funcionando como pudiera, o pudiese funcionar. Hay algo para mí de todo esto, ¿no? Como algo así, ¿no? Exacto, exacto. Ahí es contemplativo. Y después viene, digamos, acción, acciono. Entonces ya ahí, esta persona empieza a ir a la verdulería, a comprar más frutas, ya empieza a caminar un poco más, quizás se pone un video en YouTube de 30 minutos para principiantes. Estoy tirando cosas que se baja una meditación fácil de dos minutos, empieza a hacer la respiración. Ok. Empezó a entrar en la acción. Y después, obviamente, empiezan a venir los resultados. Entonces hay que empezar muy de a poco, porque realmente el cuerpo tiende a, uh, esto me cae mal y deja. Esto me lesiono. Hay gente que quiere ir del sillón, señalo a mi sillón que está ahí, a correr 5 kilómetros en una maratón. Entonces, los objetivos deben ser realistas, medibles, mesurables, darle un tiempo y objetivos. Por ejemplo, vos no podés bajar 10 kilos en un mes. No, mi objetivo puede ser bajar 3 kilos en un mes. Caminar 10.000 pasos en dos semanas. Entonces, mensurarlo. Es donde se trabaja con el paciente, porque realmente esos cambios son tan poderosos, Hugo, que son aún más poderosos que la propia medicina que te prescribo. ¿En serio? Y esto está también recontraprobado. Hay un estudio que se llama, un estudio que compara la metformina, principal droga para los diabéticos, si hay un médico del otro lado, la metformina, versus lifestyle medicine, o sea, medicina de estilo de vida, y la medicina de estilo de vida es mucho más poderosa que la metformina. Pero simplemente la explicación para la gente de estar al otro lado, y va a escuchar este video, lo escucha en este momento, es simple. El ejercicio no tiene un efecto directo. Yo qué sé, yo doy una atorvastatina, actúa sobre un receptor, punto. Nada más. Ahora, HMGQA, así se llama el receptor. Nada más. Ahora, hacer ejercicio, Hugo, tiene efectos hipotensores. Efectos sobre la respiración. Efectos sobre la oxitocina. Efectos sobre el humor. Efectos sobre el sueño. Ah, sobre la diabetes, sobre el colesterol. Ah, bueno, entonces es una multipastilla. Comer más plantas, o sea, más vegetales, más frutas, tienen antioxidantes. Todo eso tiene efectos sobre el colesterol, sobre la diabetes. Entonces, es tan poderoso el efecto de los hábitos. Dormir mejor. Se sabe que dormir una hora menos aumenta la mortalidad en 10%. Entonces, si vos dormís, mejor aumenta tu calidad de vida. Estás menos cansado del otro día. O sea, fíjate dónde pega cada uno del estilo de vida. Se vio en el estudio de Harvard, un estudio de más de 75 años, en el que incluso participaron presidentes, multimillonarios y gente que no estaba bien económicamente, de que su principal factor de sobrevida era la conectividad social. No importaba si comían bien, si hacían ejercicio, su conectividad social era fundamental, su entorno. Uno dice que las cinco personas que te acompañan son lo que sos vos. Entonces, si te juntás gente muy negativa, tóxica, va, va, y probablemente vos tengas menor calidad de vida. Mirá qué importante la conectividad. Y nadie la nombra. No vienen los medios y dicen conectividad social. Y nosotros lo que hacemos es prescribir estilo de vida. Prescribimos tener un, si no tenés amigos o qué sea, no importa, podés hacer un voluntariado, podés trabajar en diferentes cosas, podés hacer un deporte nuevo, podés aprender nuevas cosas. Hay un montón de hábitos que generan pequeños cambios, pero grandes resultados. El cerebro se entrena también, porque siempre hablamos de lo físico, para quienes nos gusta entrenar, vemos a veces algunos resultados por ese lado. Es estimulante o con una buena alimentación, uno, qué sé yo, decíamos, puede bajar de peso, obtener el peso o la potencialidad que incluso lo nota al ver su cuerpo funcionar mejor. Por eso está claro. Ahora, ¿qué pasa con la bocha? ¿Qué pasa con esta incertidumbre, además, en plena pandemia, la nueva realidad, la posmodernidad, todavía que no sabemos qué va a pasar con la variante delta, el aislamiento que atenta contra esta conectividad social que vos decías? ¿Hay manera de revertir o de ser resilientes desde el punto de vista emocional, mental, neuronal, incluso? Sí, no, sin dudas, ahí lo estaba saludando justo a mi papá que había puesto excelente, el doctor Lappman. Saludos a doctor Lappman y agradeciendo. Y mi mamá también está, mi mamá Graciela está por ahí también. A tu mamá un gran cariño. Y mi esposa, están todos ahí viendo. Pero lo importante, Hugo, vamos a ser concretos. Permitime que le diga a la gente, ustedes, además de ser médicos, toda la familia, de llevar esta vocación que nos dimos cuenta ahora, que, bueno, que salva a vidas, pero que es prioridad número uno en el mundo, y que debería mejorarse, digo, la cantidad de médicos que están en la, digamos, en el frente de batalla como ustedes. Ustedes dirigen, además, un sanatorio, ¿no? Y eso es importante porque también tiene un enorme desafío ahí. Sí, sí, tuvimos, invito a todo el mundo a ver un corto, un documental que hizo mi hermano, sobre la pandemia y el COVID, y cómo el esfuerzo humano en un sanatorio se transforma en fundamental, porque cada persona que trabaja ahí es fundamental, el cocinero, el enfermero, el de seguridad, todos, los médicos, o sea, realmente fue un momento de guerra, literalmente. Y volviendo al tema de, bueno, y esto es en el sanatorio de Molo de Caseros, que queda en la zona de Caseros. Bueno, no, volviendo al tema del cerebro que se puede entrenar, obviamente nosotros hablamos mucho de lo que es la cognición, y vos sabés que en Argentina, como todo el mundo, el Alzheimer está creciendo en prevalencia. El Alzheimer, la depresión, la ansiedad, y eso se relaciona cuando fumás, cuando comes mal, cuando estás muy ansioso, cuando tenés estrés, realmente, digamos, genera los precursores para estas placas de amiloide del Alzheimer. Se vio una relación lineal en un estudio de enfermeras, por ejemplo, las placas de amiloide, que son las precursores del Alzheimer, las que consumían grasas saturadas, o sea, que vienen de las carnes grasas, el jamón, el queso, la gran cantidad de grasas saturadas. Y el Alzheimer hay una relación lineal. Ahora, lo que se vio, que las que comían más plantas, una alimentación más, podrían decir, mediterránea, vegetariana, como la que era ya plant-based, tenían menos declive cognitivo. Y lo que se vio también con el COVID es que mucha gente que sufrió COVID tuvo deterioro cognitivo, o hubo olvidos, la ansiedad, y bueno, y todo eso es muy importante estudiarse, ver, ver si nos faltan vitaminas. Hay gente que sigue alimentaciones vegetarianas, veganas, plant-based, que no se suplementa con vitamina B12, que es muy importante. Hay gente que está del otro lado escuchando los niveles de vitamina D. Hay algunos suplementos que sí son importantes. No la gran mayoría, pero hay algunos que en alimentaciones específicas se deben consumir para el cerebro, ¿no? Y las grasas, ¿cuáles serían las ideas? Las grasas que no son saturadas. Las poliinsaturadas, las que nos gustan a nosotros, las que vienen en los frutos secos, en la palta, ¿no? Algunos lo consiguen en los pescados. Pero la realidad es que esas grasas, más la vitamina B12, más el ejercicio físico, más la lectura, más todo esto, genera muchísimo mejoramiento de la prevalencia de Alzheimer. Eso lo vimos justamente la semana pasada en el curso de medicina culinaria que estamos haciendo con mi esposa, en una escuela de cocina, donde explicamos la alimentación como medicina. Y justo nos tocó el tema neurológico, justo nos tocó neurología. Sí, acá dice, mirá, que los casos de Alzheimer... Mirá, está aumentando a nivel mundial el Alzheimer. Y se cree que va a ser una de las discapacidades más importantes del futuro. Porque, ¿qué pasa, Hugo? Gracias a la medicina, y vamos a agradecer a la medicina por los avances, por las vacunas, porque sé que alguien preguntó si está de acuerdo con las vacunas. Súper de acuerdo con las vacunas. Las vacunas, el lavado de manos, las cloacas, hicieron que nosotros vivamos más. Los avances tecnológicos, los antibióticos, hicieron de que estemos mejor. Ahora, ¿envejecemos mejor es la pregunta? La respuesta es no. Generalmente, la gente tiene una vida activa hasta una edad, y muchos, los últimos 10 años de vida, los pasan con algún tipo de discapacidad. Entonces, no es lo mismo la cantidad de vida que sí fue prolongado, que la calidad de vida. Y cuando se acerca a la calidad de vida, sí estamos viendo más Alzheimer. Ahí está, mirá, ahí dice Mare. Mare, le mando un saludo, que es una genia, desde Nueva York. Ella está en Nueva York, maneja grupos de concientización. En la población latina de alimentación integral basada en plantas. Es increíble lo que están haciendo en Nueva York. Me invitó muchas veces a hablar, así que le agradezco que estén acá. Qué grande. Gracias, entonces, por estar conectada. Yo celebro porque hemos conversado en varias oportunidades, también de manera privada. Y es muy interesante porque vos apostás mucho al tema vegetales, al tema legumbres. El mundo más avanzado te acompaña. Y a mí me gusta mirar un canal, la Deutsche Welle de Alemania, en donde hablaban justamente de lo mismo que hablás vos. Sabemos que la cultura alemana, además, proclive a estar en la vanguardia en muchos aspectos, sobre todo científicos. Sabemos de la resiliencia del pueblo alemán, además. Pero, no obstante, en su cultura se hablaba de mejorar la calidad de vida a través de las alimentaciones vegetales. Y hablaban del perjuicio del fosfato. Me quedé pensando porque nosotros no hablamos acá del fosfato, que es algo muy negativo que aparece en muchos alimentos, alimentos también procesados, que deberíamos tener en cuenta porque afectan la calidad de vida. Y ahí Estefanía también preguntaba qué buena la diferencia entre cantidad y calidad de vida. Y te pregunto toda la vez, así te escucho con atención, cómo mejorar esa calidad en la vida más prolongada que hay, que está muy bueno por otro lado, claramente. Sí. En cuanto al fósforo, siempre muestro una presentación que doy, que generalmente me invitan a los congresos de Medicina Estudio Vida para hablar de nefro mucho, porque sobre nefro no hay mucho, y hay una diapo que siempre muestro que como era... Nefro o nefrología, diapositiva. Nefrología, diapo o diapositiva, sí. Que muestra en esa slide, en esa diapositiva, un paciente que come mucha carne y le miren la cantidad de fósforo y procesados, y lo tiene por las nueces. Y obviamente el fósforo para el riñón es terrible, porque justamente es tóxico cuando tenés de clíbera función renal. Y el que come plant-based, una alimentación integral, basada en plantas, realmente tiene muy bajo el fósforo naturalmente. Entonces eso se sabe de que una alimentación rica en ultraprocesados, en quesos, en fiambres, en lo que comemos siempre, que son empanadas, pizza, sanguchitos. ¿Qué es lo que come el argentino común? Lo que yo llamo DAM, dieta argentina mediocre, porque ese sería el término, ¿viste? Te comes un café con dos media luna, después te comes un bizcochito, tuviste cumpleaños en la oficina, te comiste los sanguchitos, soplaste la verita, te comiste una torta, después a la tarde merendaste, no sé, un snack que estaba ahí. Bueno, todo eso que es un poquito, un poquito, un poquito, es lo que empieza a intoxicar a nuestro cuerpo. Entonces, el fósforo se eleva, también se eleva lo que se llama timado, timado es un afecto a nuestra microbiota intestinal, que es muy importante, nuestra microbiota es... Muchos dicen que ahí está la verdadera mente, ¿no? Ese sería el segundo cerebro y nuestro sistema de defensa principal. La gente que tiene una microbiota muy saludable, que el prebiótico, vamos a decir, más importante son las plantas, porque si nosotros le damos toda basura, obviamente azúcar, grasa, todo eso, la microbiota te dice, pará, flaco, me estás matando. Entonces, ¿qué pasa? Vos estás una buena microbiota y esa microbiota te defiende. Entonces, eso genera timado, no importa el caso, pero el timado es proinflamatorio y genera progresión de la diabetes tipo 2, enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular. Y la madre de todos los problemas, para que la gente sepa, es la aterosclerosis. La aterosclerosis es la inflamación de las arterias, que nosotros, ¿con qué la desinflamamos? Con la medicina y el estilo de vida. ¿Por qué? Porque el origen, el origen de las enfermedades crónicas no transmisibles, Hugo, es el mismo. Para el cáncer, para muchos tipos de cáncer, para diabetes tipo 2, para la obesidad, para la hipertensión, para la enfermedad coronaria, es el mismo. La inflamación de bajo grado crónica. O sea, lo que hacemos es darle puñetazos todos los días a nuestro cuerpo para construir la enfermedad que vamos a sufrir en la vejez. Normalmente eso es lo que sucede. ¿Por qué el infarto sucede a los 55 años? Porque a los 20 le dimos con un caño. De hecho, es tan así que se hizo biopsias, autopsias, a los jóvenes de Vietnam y le vieron las arterias carótidas y ya ahí veían aterosclerosis, ateromatosis. Quiere decir que ya la alimentación venía, lo que es DAM, alimentación, dieta, argentina, mediocres. Aterosclerosis es inflamación, entonces. Inflamación de azote. Después me preguntaste de calidad y cantidad. Sí, nosotros tenemos años muy productivos de vida y después lo que sucede es que esta construcción que fuimos haciendo de esta enfermedad que se fue construyendo crónicamente, nos pasa la factura después de los 60, 65 años, muchos antes. El infarto empieza en los 55 en los hombres, 65 en mujeres, porque la mujer lo que tiene es que tiene, antes de la menopausia está bastante protegida para los infartos, pero luego de la menopausia... Por el sistema hormonal. Exacto, se iguala y lo que no sabe la mujer es que cree que la principal causa de muerte es el cáncer de mama, entonces mama, 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 ginecólogo, pero la principal causa de muerte de la mujer es la enfermedad coronaria. La misma que el hombre. DAM provoca la inflamación, la dieta argentina mediocres. Menzano incorporé sano, dice alguien como frase que es interesante siempre recordar. Ahora, volvemos al punto, vos decís, por supuesto, la gente puede seguirte, aprender más y acompañarte en algo muy metodológico que vos proponés, pero en líneas generales aprovechamos el live para decir, actividad física, mucha verdura, mucha legumbre, no los procesados, y esto, digamos, con quien tiene hijos chicos, ¿se puede aplicar desde los chicos que te piden en la bolsina de acá, la galletita de allá? A ver, Hugo, a mí me gusta más de lo bueno menos de lo malo. Yo no voy a poder evitar de que mi hijo coma X galletita, X cosa. Ahora, si en la casa hay legumbres, el pibe agarra legumbres. Si en la casa hay ensalada, el pibe va a comer ensalada. En casa pasa eso. Ahora, la gran pregunta del otro lado siempre es, ¿cómo empiezo? ¿Cómo me estoqueo? ¿Qué hago? ¿Es feo? No sé cómo hacerlo. Bueno, entonces ahí de a poquito es donde la medicina estilo de vida, el culinary medicine, la medicina culinaria. Ahora, el 2 de octubre empezamos un curso en la Escuela de AG, que ya hicimos el primero, el segundo curso de medicina culinaria, donde explicamos paso a paso más de 75 recetas, con toda la base teórica de cada organismo, o sea, hablamos de neuro, de gastro, la introducción. Son cuatro módulos, cuatro meses de muchísima información. También estamos dando clase a alumnos de la Facultad de Medicina, en la UAY, tenemos con Yael también la Cátedra de Medicina de Estilo de Vida, que le estamos empezando a hablar, y los chicos que son futuros médicos, no tienen ni idea, porque no, a ver, no tienen ni idea en la buena palabra. ¿Qué quiero decir? Nunca nos dieron nutrición, ejercicio. Sí, sí, lo conocían, claro. Claro, nutrición, ejercicio, meditación en la Escuela de Medicina. Nunca, jamás. Entonces, estamos tratando de hacer, también en la Sociedad Argentina de Medicina de Estilo de Vida, estamos tratando de instalar algo que verdaderamente se vio que salva comunidades. Y eso se ve, ¿sabés dónde, Hugo? Que vos creo que lo hablamos una vez, en las Blue Zones, en las zonas azules. Un periodista de la National Geographic dijo que hay cinco zonas azules en el mundo donde se vive más y mejor, y ahí va con la calidad de vida, la longevidad. Estamos hablando de Loma Linda, California, Nicoya, Costa Rica. De hecho, hay una nota que sacamos este domingo, creo que salió en Infobae sobre Nicoya, Costa Rica. Sardegna, Italia, Icaria, Grecia, que es una isla chiquitita, y Okinawa, Japón. Las cinco zonas más longevas del mundo. ¿Y por qué? Porque tienen un estilo de vida saludable. ¿Son flacos? No. La verdad, no. ¿Hacen, corren una maratón de cinco kilómetros? No, no lo hacen. ¿Pero qué hacen? Viven en comunidad, duermen la siesta, comen plant-based mayoritariamente. Y plant-based no excluye carne, ni pollo, ni pescado. Comen más vegetales, más granos, más legumbres, más frutos secos, más frutas. Escúchame, y el mundo más sofisticado, más moderno, más longevo, más inteligente, la nueva especie que también está surgiendo ahora, ¿come menos carnes en ese sentido? ¿Se transforma en más herbívora, vegana, vegetariana? Mirá, nosotros estamos en este momento escribiendo en el Ministerio de la Salud de Argentina, nos convocaron a la Sociedad Argentina de Medicina y Estilo de Vida, un consenso de nutrición vegetariana. En este momento, nutrición vegetariana, vegana. ¿Pero por qué? Hay más de tres millones de argentinos que por una encuesta se declaran, de alguna manera u otra, o vegetarianos, o flexitarianos, o veganos, o flexitarianos es que comen más vegetales y menos carne. La gente está tendiendo a comer menos producto de origen animal, pero eso porque también hay un cuidado del medio ambiente, que se está viendo que hay un calentamiento global, también hay cierta compasión hacia los animales, hay un montón de factores. Y también se ve que la gente no quiere estar enferma como estuvo su abuelo o su papá. Pero además, ahí Estefanía dice... Y tomar medicaciones, ¿no? Eso es duro. Karina la saludamos, y también Estefanía dice organizar para hacer compras inteligentes. Claro, también hay que dedicarse a eso. El mundo, no, digamos, yo estoy leyendo un libro que recomiendo, parece que tuviera algún interés, pero se llama Los espejismos de las certezas. Yo ahora te voy a decir la autora, porque... ¿Quién es el autor? Ya ahora te digo el autor. Y en ese contexto, lo que ella debate en un ensayo, justamente es desde la ciencia y desde la filosofía, cómo, digamos, se evoluciona en el conocimiento, y creo que todavía conocemos muy poco, pero sin duda conocemos más que nuestros antepasados, y en ese sentido podemos elegir mejor. Esto que vos decías, Cerdeña, yo vi en un documental, la gente además de la dieta mediterránea, de la que siempre se habló, tiene una calidad de vida superior por un montón de otras razones, ¿no? Como vos decís. Sin dudas. La conexión, digamos, el vivir en sociedad, el tener incluso proyectos, si no, digamos, sacarse de encima todas las cuestiones que hacen la frustración. ¿Cómo juega la inteligencia emocional ahí? Ya que podemos hablar un poquito, ampliarnos en los últimos minutitos, Gabriel, agradecíndote esto, este tiempo. ¿Cómo podemos laburar un poco más ese aspecto que a veces también es un lastre para muchos? Las cosas no te salen, nos quedamos colgados con lo negativo, no podemos superar, no podemos alcanzar ese deseo que tenemos. Argentina es un país que vive de frustración en frustración, en lo general, y también eso afecta a lo particular. ¿Cómo nos hacemos un poco más fuertes en medio de la crisis? ¿Cómo sacamos lo mejor de nosotros? Contanos, mientras estoy buscando el nombre de la autora, porque estoy abriendo acá mi otra biblioteca. Sí, ahí le mando un saludo a Caro, que es una meditadora que estuvo en Mar de Plata. Saludos. Y está bueno lo que está diciendo del presente, ¿no? Nutrirnos del presente, ser resilientes, tratar de utilizar nuestra inteligencia emocional para nuestro favor, aceptar lo que no podemos cambiar. La gente tiene muchos problemas con eso. Aceptar lo que no podemos cambiar. Hay cosas que no podemos cambiar y lo debemos aceptar con una aceptación, lo que se llama, radical. Y eso pasa, por ejemplo, mirá, te voy a dar una experiencia personal, y después voy a lo técnico. Pero, por ejemplo, yo en el 2019 me diagnosticaron celiaquía. O sea, un día me dijeron, no podés comer más pizza, más lo que sea. Aunque no sea favorable, no podés comer. Entonces yo tenía que hacer, o me frustro porque la situación es esta, o lo acepto y voy hacia adelante. Entendiendo que es incambiable, ¿no? Entendiendo que esa situación es incambiable. Bueno, esto te lleva a un aprendizaje de un montón de cosas. Y ahí es donde tenemos nosotros, como decía Víctor Frankel, nos pueden sacar todo, pero lo último que nos pueden sacar es la libertad de actuar sobre diferentes acciones. Sobre nuestro cuerpo, por ejemplo. Sobre nuestro cuerpo, sobre, bueno, en el país se roban todo, hay corruptos, pero bueno, vos podés hacer una blue zone, una zona azul en vos mismo. Y eso es lo que nosotros fomentamos. Lo que se llama readiness to change. O sea, estar para el cambio constante. Y cambiar constantemente quiere decir avanzar hacia nuestros objetivos, disfrutar del presente, que es lo único que tenemos. El pasado ya fue, el futuro es incertidumbre pura, como vos dijiste, pero lo que tenemos, lo que, digamos, aferrarse a nuestros proyectos que estamos logrando, y así de esa manera, uno va pasito a pasito logrando lo que en el fondo dijimos en algún momento es el Ikigai, que lo hace la zona azul Okinawa, que es nuestro sentido de vida. Es cuando se combina lo que vinimos a este mundo para hacer y lo que el mundo necesita de nosotros. Y de esa manera, en el medio, o sea, si yo hago así, en el medio está el Ikigai, donde podemos lograr, en mi sentido de vida, yo ya lo sé claramente que es la medicina de estilo de vida, lo profesional es la medicina de estilo de vida y pregonarlo. Y que la gente escuche este video y el día de mañana sea un agente de cambio. Pero para otro quizás es ser el mejor mozo de tal bar. Y lo es. Y vos vas y es un tipo impecable y lo hace excelente. Hasta eso necesita de excelencia. Ese es su Ikigai. Yo, no sé, te puedo decir miles de ejemplos de este tipo de cosas. Yo tengo técnicos de diálisis que eran, o son brillantes, que si yo lo mando a dializar, porque en CETEC, la empresa de diálisis que tenemos, estoy tranquilo de que él lo va a hacer bien y su sentido de vida. Y entonces creo que ahí es donde radica la resiliencia, la inteligencia emocional y los proyectos y la aceptación. Porque realmente, sí, obviamente, nos frustra escuchar el noticiero, nos frustra que el presidente haya estado en una reunión cuando a todos nos encerraron, nos frustra. Pero también tenemos que entender que nosotros tenemos una zona azul interna que tenemos que cuidar. Porque es lo único que tenemos. Porque sin salud ya sabemos con el COVID, lo aprendimos y con toda la gente que falleció, más de 110.000 muertos, podemos entender de que sin salud no podemos proyectar, crear, pensar bien. Entonces, el cuerpo es nuestro templo, vamos a decir, es muy naís esa frase, pero es lo que nosotros debemos cuidar y eso es con lo que nos alimentamos, con lo que dormimos, con lo que meditamos, con quien nos conectamos y de esa manera podemos, yo creo, crear mejor salud y mejor expectativa de vida para nosotros y nuestra familia, obviamente. me puedes seguir en las redes sociales, Mora, Leandro, Lapman, Lifetime Maze y me escribís por privado. Ok. Siri Ushved se llama la autora, Siri Ushved, la autora de un libro inolvidable, muy propicio y muy interesante, Los espejimos de las certezas, un ensayo que va desde la filosofía hasta la ciencia para entender dónde estamos parados hoy o en todo caso parte de lo que nos toca vivir en esta etapa de la humanidad que es una etapa muy confusa de la posmodernidad donde se pone en crisis lo que pasaron en siglos anteriores, incluso de los viejos paradigmas de la medicina superados por lo que vos decís por el estilo de vida, la gente está volviendo al campo, antes volvían del campo, venían del campo a la ciudad, ahora hay un proceso de regresión porque allí tal vez haya mejor calidad de vida, conexión con la naturaleza, el cuidado del medio ambiente que es nuestra casa y el cuidado de nuestro cuerpo. A mí me gusta algo y con esto quiero que vos cierres, pero a mí me gusta entre tantas ideas que me dan vuelta cuando intento también progresar o dar un paso más, pensar que siempre hay una mejor versión de uno mismo, es decir, sin dudas, voy por la mejor versión, todavía puedo correr, estaba corriendo para la maratón, estaba entrenando para correr la maratón antes de la pandemia, bueno, no lo pude hacer pero sigo corriendo, sigo entrenando, siempre me busco alguna autozanahoria o autocompetencia para tratar de ver algunos resultados y siempre la premisa es esa, hay una mejor versión de uno mismo posible, coincidís y con qué te gustaría terminar. Sí, coincido plenamente de que siempre hay una mejor versión, coincido también, Alex Rovira es un autor que a mí me encanta y siempre cito una frase que decía, que dice lo siguiente y está buena para que nos lo grabemos, ¿no? Y después, y voy a cerrar con otro concepto que me parece importante, que dice, me quejaba de mis zapatos hasta que vi a una persona que no tenía pies. O sea, nosotros solemos ser muy quejosos sobre nuestra realidad y no vemos lo que nos rodea y esto es muy, muy importante. Obviamente, hay cosas malas que nos pasan en la vida, pero también hay cosas muy buenas que nos pasan en la vida y creo que disfrutar de los buenos momentos es importante. y entender la palabra de la impertenencia que es un concepto muy interesante que aprendí recientemente de que nosotros creemos que nos pertenece, todo nos pertenece, la salud nos pertenece, el bienestar nos pertenece, pero la verdad es que el mundo es tan cambiante que un día estábamos festejando y el otro día vino un virus de China y nos encerró en todo. Entonces, es la impertenencia permanente y aceptarla como tal para poder vivir una vida plena porque realmente no hay forma, no hay una fórmula mágica, pero sí se sabe que el presente es lo único que tenemos y que la medicina de estilo de vida tiene muchísima, muchísima evidencia de que mejora enfermedades crónicas. Entonces, esto es muy importante, que la gente del otro lado se lleve al concepto de que mejorando poquito ya hacemos un montón. Fíjate, hay un estudio multicéntrico que es con solo 2.500 pasos, no estamos hablando de nada, 2.500 pasos creo que no es ni 2 kilómetros, ya baja la mortalidad de todas las causas, de todas las causas, caminar 2.500 pasos por día, nosotros hablamos de 10.000, pero mirá lo que hace 2.500, hay gente que lamentablemente no camina ni 1.000 pasos, entonces empezar de poquito a generar un cambio, hoy empiezo y me como una manzana, no comía fruta me como una manzana, hoy me hago una ensalada, hoy tomo más agua, pequeños pasos para grandes resultados. Gabriel Latman, muchas gracias y felicitaciones por todo lo que haces a vos, que sos el fruto además de una familia maravillosa de la cual formás parte, así que te agradezco este contacto y seguramente lo repetiremos, gracias a todos quienes se conectaron. Bueno, hasta acá llegamos por hoy, la verdad que es muy interesante lo que Gabriel propone, en términos incluso paradigmáticos, insisto, la medicina encontró muy buenos resultados y tal vez la ciencia médica es la que mejor ha respondido frente a este azote a la humanidad que fue o que es todavía con menos con menos daño por suerte y gracias a la medicina de digamos de la pandemia del coronavirus que tanto nos ha afectado, digo, es de todas las disciplinas la que mejor ha resuelto el gran dilema de la humanidad que esté resuelto aún tiene que ver con un montón de razones que serían muy largas de explicar pero lo que Gabriel propone a través justamente de su experiencia la medicina como calidad de vida parece ser de un estadio o un estadío como quieran de las dos maneras vale superior a la anterior clásica medicina así como las emociones son estudiadas de promodo no como cuando Freud era neurólogo ese médico de Viena que se crió en el marco de personas a las que le hacían electroshock cuando tenían problemas mentales o del orden de las emociones y eso se fue modificando del mismo modo yo creo que esta nueva medicina habla del día a día no del momento en el que tenemos que ir a un médico porque hay un problema para solucionar y está bueno por eso lo compartimos si tenés que saberlo por supuesto también estará a disposición para bueno para que podamos seguir conversando sobre sobre el mismo tema gracias a todos por estar del otro lado hasta la próxima chau estas vacaciones de invierno Córdoba está preciosa vení a recorrerla con tu familia disfruta la naturaleza la gastronomía y el entretenimiento Córdoba Pleno Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la Provincia de Córdoba ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla rápida y segura Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre Buenos Aires Ciudad Más servicios en Morón En pocos días llegaremos al 100% del territorio con cloacas Así cumpliremos con un esperado anhelo de nuestra comunidad Municipio de Morón Corazón del Oeste Si se trata de armar un equipo en 3 de febrero tenemos uno de 345.000 vecinos Sí somos un montón y todos tenemos algo en común siempre vamos para adelante Soy Diego Valenzuela Intendente y estoy orgulloso de ser parte de este equipo Municipalidad de 3 de febrero Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo Vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa Vivamos Vicente López ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? Los parques y el deporte ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí Porque la calidad de vida hace todo distinto San Isidro Municipio San Fernando informa en 60 segundos Avanza la restauración del Palacio Otamendi y comenzó la creación de un nuevo teatro El Intendente Juan Andriotti visitó los trabajos de preservación del edificio histórico del siglo XIX y el inicio de la obra de un nuevo teatro municipal para 500 espectadores Junto a un espacio verde constituirán el Paseo Cultural Otamendi Andriotti afirmó que cuando esté terminado cambiará la dinámica de la ciudad con su gastronomía y centros comerciales Continúan los operativos de poda correctiva en San Fernando Todos los días se realizan trabajos para cuidar al arbolado público despejar las luminarias y prevenir obstrucciones a las cámaras de seguridad La temporada comenzó con operativos desde la calle Quintana hacia Chacabuco y de Avenida de Libertador hasta Mansilla aunque se sigue respondiendo a los pedidos del teléfono gratuito del Centro de Atención Vecinal 0800-777-6864 San Fernando Una ciudad que se renueva Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta Este medio está asociado a Cademad Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales Agenda Book 21 Un espacio para el diseño la tecnología y la producción de América Latina Agenda Book 21 Un punto de la ciudad